Un orificio se define como un hueco u hoyo o espacio abierto en un piso, un techo, una superficie horizontal transitable de trabajo o una superficie similar que tiene al menos dos pulgadas como mínimo. Un orificio es cualquier abertura en una superficie horizontal, así que cuando esté caminando por el piso, si hay un hueco en él, es un orificio. Una claraboya sería una definición o un ejemplo de un orificio en un techo. Al techar casas, una nueva construcción o al renovar un techo, quitar un techo existente y colocar uno nuevo, generalmente nos encontramos con claraboyas. En nuestra área, la mayoría de las casas tiene como mínimo una claraboya y en ocasiones, más de una. Así que es un gran peligro, especialmente en una construcción nueva, como la que se ve aquí. El encofrador realizará el encofrado del marco de la claraboya, así se llama, para dejarlo visible. Luego se coloca la claraboya nueva, pero es un orificio enorme que llega hasta abajo. Es un gran peligro. Lo que dice la ley y lo que hacemos nosotros es que cuando esas claraboyas están abiertas, se debe colocar una madera contrachapada o algo en el sitio encima de la claraboya y asegurarla, escribirle la palabra hoyo u orificio, marcándola como un peligro, para que nadie pise sobre ella. A lo largo de los años hubo muchas lesiones porque la gente no cumple con esto y camina hacia atrás sin saber dónde está el orificio. Se tropiezan y caen. Incluso algunas personas han muerto durante este proceso. Por eso, es realmente importante tomarse el tiempo y cubrir los orificios de los techos en una construcción nueva o incluso durante una renovación de un techo residencial. Cuando se encuentre arriba en un techo, queremos que cumpla con las medidas de prevención, ¿sí? Siempre queremos prevención. Las cubiertas de las claraboyas, todo lo que pueda hacer. Los sistemas de barandales, demarcación, todo lo que pueda hacer para protegerse de esas claraboyas es fundamental. Los sistemas de barandales temporales, como dijimos, cercarlas de forma que no se pueda acceder a ellas. La mayoría de los muchachos solo quieren amarrarse y correr por el lugar. Pero no olvide que la particularidad de las claraboyas es que podría estar amarrado de este lado, caminar hacia una claraboya y estar bien, pero al dar la vuelta y quedar del otro lado, ya no estará más amarrado. Si se cae hacia atrás por la claraboya, sigue de largo. Siempre debe tratarla como si fuera un borde. Puede llegar a ella, pero no la puede rodear. Si lo hace, debe reemplazar su anclaje. A un propietario de un edificio que tiene muchas claraboyas, le diría que coloque un sistema de protección contra caídas permanente. De esa forma, alguien que esté enganchado lo estará siempre. Esas cosas comienzan en un extremo y llegan hasta el otro lado. Así podemos envolverlos. Quedan sujetados con una abrazadera de forma tal que cuando pasen caminando y tengan los pequeños, llamamos deslizadores, los puntos de amarre. Solo tienen que hacer clic, clic y siguen su camino. Así nunca debe quedar sin amarre. Una de las cosas comunes que encontramos en los techos son las claraboyas o aberturas que dejan pasar la luz del sol. A menudo sucede en los edificios comerciales donde uno encuentra las aberturas alrededor del perímetro del edificio para que esas ventanas exteriores puedan tomar un poco de la luz natural. Muchas veces, los trabajos residenciales o comerciales también cuentan con claraboyas y tienen sus propios peligros de protección contra caídas que hay que resolver. Entonces, lo que hacemos es construir o tomar una placa de madera contrachapada y cubrir esas áreas de claraboyas. Así eliminamos ese riesgo de caerse por ahí. Ya sea la abertura o tropezarse y caerse por la claraboya misma es una probabilidad. Es fundamental cubrir esos orificios o esas claraboyas con madera contrachapada. Y eso es algo que sucede justo al comienzo de un trabajo, cuando el capataz llega al sitio del trabajo y mira la lista de materiales, mira la hoja de trabajo, ve que hay una claraboya y sabe que tiene que resolverlo inmediatamente. De esta forma, al subir a instalar la protección contra caídas, también se encargará de esa claraboya.